con diferentes voces para que nos cuenten sobre diferentes acciones que surgen en Venado Tuerto pero que muchas de ellas también se van expandiendo. Y una vez más les agradecemos enormemente a Víctor Casadei por acercarse a los estudios del VerTV con herramientas y todo. Y en este caso es el impulsor del observatorio móvil Galileo Galilei Venado Tuerto. Así que vamos a enterarnos también y a descubrir este mundo aquí terrenalmente pero que nos permite también ir un poco más allá y descubrir también qué hay por encima de nuestras cabezas. ¿Cómo estás Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias como siempre por la disposición, por traer también a tus materiales y herramientas de trabajo o de hobby podríamos decir de dos formas. Sí, 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 son instrumentos, exactamente. Y preguntarte en este caso cómo surgió la idea del observatorio, cómo le diste forma a esto. Bueno, todo empezó en pandemia, en pura pandemia, obviamente casi todos encerrados, ¿no? Y bueno, decidí salir a la terraza de mi casa y siempre fui un observador del cielo. Pero bueno, digo, de ponerle más ímpetu, más voluntad, más ganas. Y bueno, digo, algo tengo que hacer. Digo, estoy encerrado, no puedo hacer nada. Y bueno, decidí empezar a mirar a simple vista el cielo. Y bueno, después ya me empecé a acercar con este primer equipo que me compré. Y bueno, de ahí ya me gustó, me copó, digo. Y empecé a hacer astrofotografías y ya me gustó divulgarlo, comentarlo, digamos. Y ya empecé a salir a las plazas, como he comentado. Así que lindo, una experiencia que ahora en agosto va a ser tres años que estoy. Bueno, no lo puedo creer a dónde he llegado con todo esto, con este hobby, con esta locura. Y bueno, que se ha vuelto una pasión. Víctor, y en este caso, más allá de esta formalización que hiciste a través del observatorio y todo lo que fue sucediendo en estos tres años, ¿cómo iniciaste vos? ¿Cuál fue tu motivación cuando empezaste a descubrir que existía ese mundo y de esta forma motivarte por curiosear, por enterarte aún más? Realmente, yo creo, ahora que me estoy acordando siempre, nunca me olvido una noche de pesca en el año 96, ¿no? Con mi tío fuimos a pescar a la laguna La Picaza, cerca de Rufino, una laguna enorme, ¿no? Fuimos a las pescas de pejerrey y por casualidad, porque yo no tenía ninguna más mínima idea de nada del cielo, llegamos a esa noche de pesca y miró el cielo y vimos como una nubosidad blanca, algo fuera de lo... noche cerrada, noche sin luna, la luna creo que estaba menguante, salía a las 5 de la mañana, entonces una noche de cielo oscuro. Y vimos como una nubosidad blanca, una cola blanca en el cielo, digamos, y miramos eso y digo, ¿qué es eso? Pero que ocupaban 80 grados de cielo, digamos, casi todo el cielo que tenías arriba de la cabeza lo ocupaba esa cola larga, ¿no? Como un punto y una cola, digo. Claro, era el cometa Jaikutaquei, un cometa del año 96, un gran cometa que fue uno de los grandes cometas del siglo pasado, entonces... Y yo quedé maravillado con eso. Jamás en mi vida había visto un cometa y quizás nunca volvamos a ver un cometa de ese tipo, ¿no? Pero... y de ahí ya quedé como medio tocado después de ese cometa, ¿no? Después varios eclipses totales o parciales de Sol, viste, que me fueron motivando y bueno, hasta que, bueno, 2019, 2020, perdón, me largué con todo, ¿no? Pero yo tengo ese recuerdo de ese gran cometa que pasó y que me dio como un empujoncito y ahí averiguando en internet lo poco que se podía ver qué era, ¿no? Y bueno, llegué hasta el cometa Jaikutaquei, que lo descubrió un japonés, ¿no? Que pasó muy cerca a la Tierra, a 15 millones de kilómetros, entonces que fue un gran... el gran cometa del siglo pasado, ¿no? ¿Y por qué decías también en esto, no sé si alguna vez volvamos a ver un episodio de estas características? ¿Por qué no suele suceder con tanta frecuencia esto? Mirá... ¿Y por qué sucedió en aquel entonces? Claro, gran cometa se le dice que a los que pasan tres o cuatro veces por siglo, ¿no? Y bueno, esa noche, pura casualidad, ¿no? Estuve ahí a presencia... Se vieron otras noches, ¿no? Pero bueno, yo fui esa noche la única noche que lo vi. Vienen de muy lejos, de la nube de Oort, ¿no? La nube de Oort es, digamos, el límite del sistema solar a un año luz de distancia de acá, ¿no? A 10.000 billones de kilómetros, digamos. El límite del sistema solar está rodeado de una gran nube de cometa y asteroides que por gravitación del Sol se descuelgan hacia el sistema solar, ¿no? Y son los grandes cometas que se llaman, ¿no? Que se ven a simple vista de la ciudad. Claro. Y entonces, bueno, digamos, cometas tenemos casi todos los años, uno o dos por año, pero gran cometa, el último fue el Magnau 2007, ¿no? Y ahora el año que viene, ya que estamos hablando del tema, viene otro gran cometa, el cometa A3, Suchinan Atlas, ¿no? Dos, 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 tiene ese nombre porque, bueno, fueron los programas de búsqueda de objetos para vigilar el cielo, de que ninguno tenga impacto con la Tierra, ¿no? Y eso va a ser recién en septiembre del año que viene, pero ya anda en la órbita de Júpiter viniendo hacia nuestro lado, ¿no? No va a colisionar con la Tierra ni nada que ver, pero va a ser un gran cometa. Y en este caso, en tus inicios, cuando tuviste aquel disparador que recién nos describías en aquella noche, empezaste a indagar con las herramientas que había en internet de aquel entonces. Lo poco que había, lo poco que había, ¿viste? Y bueno, se fue indagando hasta llegar al nombre de quien lo había descubierto y lo que era, ¿no? Porque yo no sabía lo que era en ese momento, ¿viste? Y después, ¿cómo empezaste a poder quizás acercarte a ese mundo? Porque imagino que antes de todos estos aparatos que tenés hoy, hubo quizás alguna otra herramienta, algún otro intento, alguna otra estrategia para poder... Sí, sí, sí. Otro telescopito que compré, ahora es un telescopito de juguete, ¿no? Pero bueno, en el momento que lo compré, para mí era una herramienta novedosa, ¿viste? Después te terminé de cuenta que era un telescopito de juguete, con las herramientas que tengo hoy en día, ¿no? Pero bueno, me sirvió para acercar a ver la Luna, ver la Luna en detalle, sus mares, sus cráteres, entonces, digamos... Y es lo que te da la chispa para seguir, ¿no? Para seguir, fue un binocular, un binocular para ver observación terrestre, lo usé para ver el cielo también, que sirve un montón. Y bueno, después ya fui comprando elementos cada vez más caros, más profesionales, y bueno, de ahí fue todo anclado para armar el observatorio. Hoy en día tengo seis telescopios, ¿no? Que se arman siempre en la Plaza San Martín, o en la escuela, o en la zona. Y todo esto que sucede en esta otra parte, arriba de nosotros, ¿qué influencia tiene quizás en nuestra vida cotidiana, ya sea energéticamente o con alguna otra cuestión, más allá de estos impactos que afortunadamente no van a suceder, como vos advertías? No, 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 bueno, no hay que tener miedo, porque este cometa y los que vienen no van a colisionar con la Tierra, ¿no? Pero siempre salen noticias de que un meteorito o un asteroide va a impactar con la Tierra, y se banaliza tanto el tema, que se toma tanta joda y tanta risa causar, que algún día vamos a tener chances de alguna colisión dentro de 100 años, está todo estudiado, está todo recontracalculado y recontravigilado del cielo, no va a haber colisiones. Pero el día que él vaya, no va a causar tanta risa. Y creo que vamos a tener la herramienta necesaria como para tratar de desviar un objeto de tamaño de un kilómetro a 5, a 10, digamos. Pero bueno, se banaliza mucho el tema a veces de los asteroides, y se toma joda. Y de esta forma también el objetivo que vos tuviste o tenés y terminaste haciendo en esta actualidad es informar, es promover. Sí, divulgar, divulgar de las maravillas que tenemos arriba de nuestra cabeza. Por eso siempre se armar el observatorio en la Plaza San Martín cada 10, 15 días, con una luna o los planetas, para que la gente también vaya conociendo y despertar vocaciones para los chicos, que tanto gusta. Y a propósito de esto, ¿cómo te fuiste encontrando también en este mundo cuando vos empezaste? ¿Encontraste más gente adherida a este hobby, a esta vocación y pasión? Sí, sí, sí. Bueno, ahora con internet, viste, uno está casi conectado, y bueno, estoy conectado con gente de la Argentina, que no somos mucho como parece a veces. Seremos unos 10.000, unas 10.000 personas que estamos haciendo astronomía de en serio y divulgándola, ¿no? Pero, y bueno, con gente de todo el mundo, ¿no? ¿Y en Venado Tuerto? Venado Tuerto tiene algún par de gente que lo hace como hobby, pero en el ámbito de privado, ¿no? Saca su equipo, observa, tranca y guarda, viste. ¿Y qué fue en tu caso lo que te movilizó a decir, bueno, me empiezo a animar a ir a los espacios públicos teniendo en cuenta también que, obviamente, esto es tu pasión, conlleva también tu esfuerzo e inversión económica? La inversión económica sobre todo, sí, porque son cosas tan caras que, viste, bueno. Por eso, y de ponerlo a disposición, en este caso, en un espacio público donde tal vez va mucha gente, de poder reordenarla, de que tal vez la alegría o la emoción que esto genera, la intriga, puede disparar ciertas alegrías que pueden generar otras consecuencias. ¿Cómo tuviste esta decisión finalmente y cómo se fue dando esta experiencia? Y lo fui armando de a poco, viste, lo fui poniéndole cadenas, poniéndole cartelitos, esta no se toca, es para observar y las manito atrás, a los chicos, por sobre todo. Pero, bueno, la gente se comporta, en general, se comporta bien, ¿no? Se comporta bien. Los hacía subir a la terraza en la casa de mi mamá, ¿no? Digo, primero mi familiar, después mis amigos, y ya digo, bueno, vamos a llevarlo a la plaza. Y no me animaba, primero, digo, solo, con mi equipo, viste, por el tema de la inseguridad también. Bueno, una gran mano, mi pareja, que me acompaña para todos lados, que le mando un beso tremendo a Vanessa, que ella me dé una mano querida de ordenar a la gente, de ponerlas en fila, ¿no? Y ayudarte a cumplir este sueño. Y ayudar, y ayudar, porque, bueno, yo esto lo hago a voluntad, ¿no? La gente siempre colabora, la gente colabora, que eso es siempre rescatable, decir que la gente colabora y se porta re bien. Pero, bueno, viste, había que poner los equipos adelante de 200, 300 personas a veces. Yo a veces veo la plaza Martín, veo 100 metros de cola de gente para observar en el observatorio, y digo, no lo puedo creer. Pero, bueno, la gente siempre, en general, se comporta bien, no tocan demasiado, viste. Por ahí digo, viste, las manito atrás para que no toquen, pero bueno. Claro, la advertencia es siempre bienvenida. Sí, sí, hay carteles, hay carteles que siempre, viste, se les explica que es siempre con el ojito en el ocular y nada más, viste. E imagino también que generará cierto intercambio, cierta charla con quienes se acercan, con quienes asisten. ¿Qué devolución te dan? ¿Qué emociones les dispara el poder ir a acercarse, contar con esta posibilidad, y finalmente tener la experiencia de ver, gracias a lo que vos pones a disposición? Sí, sí, eso es lo que siempre me llena el corazón de alegría, como grandes y chicos, y gente de la tercera edad. Gente de la tercera edad que jamás había visto por un telescopio, ¿no? Hasta emocionarse. Ayudarlos a agachar y después ayudarlos a levantar. Y la gente, sobre todo la gente de tercera edad, que nunca había visto por un equipo, asombrada, ¿no? Y los chicos, bueno, los chicos me traen dibujitos de las fases de la luna, ¿no? Digamos, los chicos son una maravilla. Pero en general, sí, 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 alegría, alegría. Y bueno, y muchas felicitaciones, mucho apoyo, mucho apoyo de la comunidad de Venado, de la región, por lo que hago, ¿no? Y en este caso también, más allá de los espacios públicos que terminan siendo abiertos a cualquier persona, a cualquier edad, te fuiste focalizando quizás en determinadas instituciones, asociaciones, ONG, instituciones educativas para poder ir. He estado en escuelas, en escuelas primarias, en jardines, en la región, he estado en Maggiolo, he estado en Santispíritu, bueno, próximamente, si Dios quiere, en Rúzimán, en la escuelita rural de Rúzimán. Así que sí, sí, digamos, se va expandiendo. Gracias a Dios se va expandiendo y bueno, no somos, como te decía, no somos, somos poco. En el sur de Santa Fe seríamos dos trenes que hace este tipo de actividad, que es muy poco, es muy poco, pero bueno, Venado Atuardo tiene su propio observatorio de astrónome comóvil, que bueno, haré que lo disfruten todos. Y actualmente, ¿nos podés decir qué es lo que está pasando en este momento arriba de nosotros? Hoy hacías hincapié en lo que tiene que ver con el cometa. El cometa, el cometa que bueno, recién está en la órbita de Júpiter, está muy lejos. Que se viene para septiembre del 2024. Exactamente, los que estamos nosotros siguiendo el oro, ya se viene viendo con equipo grande, con equipo profesional grande de 40, telescopio de 40 centímetros de diámetro, digamos. Esto tiene 80, ya lo están viendo con telescopios de 40 centímetros de diámetro, telescopios grandes, telescopios muy profesionales. Y se está viendo ya, y muy brillante, y está muy lejos. Así que bueno, si sigue levantando esa magnitud de brillo, que ya para septiembre del año que viene, va a ser un gran cometa, y un cometa muy brillante. Así que estamos todos como re alerta y esperándolo, ¿no? Y más allá de los cometas, ¿qué nos permite ver? ¿O qué nos permite saber esto de la astronomía? La astronomía, bueno, es la ciencia del espacio, ¿no? El conocimiento de los planetas, de nuestra estrella, el Sol, y bueno, ocho planetas, bueno, nuestra estrella, y las 200 lunas, y los miles y cientos de millones de asteroides y cometas del Sistema Solar, ¿no? Es el estudio del cielo, ¿no? Después está la cosmografía, la cosmología, ¿no? Que es el estudio del universo en general, ¿no? Lo que todo, a ver que el Sistema Solar es nada en el, digamos, en el cosmo, en el universo. Pero bueno, después está la cosmología, que se encarga de estudiar lo que ya es de galaxias, digamos. El total, digamos, el total del universo. Bien. Y actualmente, ¿se viene alguna propuesta nuevamente para Plaza San Martín? Por más que estemos en otoño-invierno, ¿va a seguir estando el observatorio? Propuesta, claro, propuesta y siempre. Lo que tenemos en contra es el mal clima. El mal clima, las nubes que estamos pasando, bueno, este último mes fue un desastre, no pude armar nada, pero la idea es que, bueno, que componga estas noches y para salir a ver la luna llena, ¿no? O llamada la luna de fresa, que es una luna llena común y corriente, ¿no? Pero tienen nombres y de culturas del norte, entonces, bueno, llamada luna de fresa. O sea, muchos se creen que la van a ver de color rosa la luna, ¿no? Se va a ver de color rosa, ni azul, ni roja, ¿no? O sea, va a ser una luna llena común y corriente, pero bueno, hermosa para disfrutarlo con los equipos. Bien. Bueno, y en este caso, ¿cómo se puede ir enterando la gente de la información que divulgás permanentemente y también para estar atentos a estos eventos o para poder contactarte e invitarte? Quizás algún grupo familiar tiene ganas de invitarte, algún grupo de amigos, instituciones de cualquier índole. Exactamente. Bueno, en Facebook, Víctor Manuel Casadell. Y en Instagram, Observatorio Astronómico Móvil, Galileo Galilei. Ahí están los contactos, todo de cómo nos podemos contactar y, bueno, y organizar algo, ¿no? Perfecto. Este mundo nos dispara para charlar mucho, pero bueno, el tiempo siempre nos condiciona. Pero me pasaste una serie de fotografías que le voy a pedir, por favor, a mi compañera Eli, que está en los controles, con nuestros compañeros también. Si podemos ir poniendo una por una, si aunque sea brevemente nos vas contando de qué se trata. Así que, a ver, vamos a comenzar con una de estas primeras imágenes, por favor. Bueno, eso es nuestra estrella. Eso es nuestro sol. Mira. Eso es nuestro sol. Esto, obviamente, hay que verlo de día, por supuesto. De día, de día. Y, bueno, se usa el... Que muchas veces yo relaciono esta actividad con la nocturnidad, únicamente. Claro, ¿no? También hay astronomía de día. Se puede observar el sol con un filtro, obviamente. No se puede mirar el sol a simple vista porque quema, daña la vista. Y más cuando usas instrumentos, puedes quedar ciego. Entonces, ¿va delante del filtro? Va un filtrito delante del espejo que te permite ver el sol así, ¿no? Con sus puntitos, que son manchas solares, ¿no? Esa mancha solar que se ve más grande, que se ve ese puntito negro allá arriba, Bueno, ese es el tamaño de Neptuno, esa mancha solar. Esa es la actividad solar, ¿no? Es como una isla magnética que tiene unos 4.000 grados de temperatura. Son regiones más frías del sol. Claro. El resto del sol está en 5.000, 6.000 grados de temperatura, ¿no? Cuando vos quieras pedirse y vamos avanzando. Sí, vamos cambiando. Cambiamos. Bueno, lo que tenemos ahí, esa foto, esa foto de campo amplio, esa foto la hice en Córdoba, ¿no? Y ven como una especie de nubosidad. Bueno, eso es el centro galáctico. Eso se ve a simple vista. Es el centro galáctico de la Vía Láctea, ¿no? Se ve a simple vista, pero, como estoy diciendo, se ve desde el campo, ¿no? Lejos de la contaminación lumínica. Se ve como una especie de nube, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahí, la Luna, la Luna en fase cuarto creciente, al 60%, más o menos 60, 70%. Eso es toda fotografía con el telescopio haciendo proyección de ocular, ¿no? Telescopio más celular. A ver, ¿qué otra tenemos? Bueno, eso es la calidad de un bólido. Una partícula, partículas que ingresan todo el tiempo, o mal llamadas estrellas fugaces. Viste que vos mirás para esa vez y cae, son fugaces. Bueno, justo la captó la cámara mía y entró justo en el campo de visión de la cámara de foto y justo quedó grabada. Una en un millón te puede pasar eso, ¿no? Y bueno, justo quedó. Bueno, ahí estamos con el telescopio más grande que tengo, un skywatcher. Y en el fondo del teléfono se ve la imagen de la nebulosa de Orión, una gran fábrica de estrellas que está a 1.300 años de luz de distancia. Se ve a simple vista mirando la constelación de Orión, al lado de las Tres Marías. Mira, bueno, prestar atención. Bueno, ahí sí alcanzamos a ver, no sé si se alcanza a ver, no sé si se le puede hacer zoom a la imagen. ¿Sí se acercan a la tele? Eso, muy bien. Ahí estamos viendo el planeta Saturno. El planeta Saturno a 1.310 millones de kilómetros. Los vemos a simple vista como una estrella amarilla, ¿no? Pero cuando le aplicamos aumento, en ese caso 200 días de aumento, se ve el planeta y se ven los anillos. Mala luna Titán, la segunda luna más grande del sistema solar. Bueno, lo que estamos viendo ahí es la nebulosa Etacarina, ¿no? La tenemos esta noche arriba de la cabeza y la vemos como una manchita rosa azulada. Otra fábrica de estrellas, ¿no? Más o menos eso mide 240 años luz de su tamaño, ¿no? A 7.500 años luz de distancia de la Tierra. Bien. Otra fábrica de estrellas, ¿no? En ese conglomerado nacen estrellas, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahí es el planeta Júpiter con sus cuatro lunas. Ahí se ve el planeta Júpiter, lo que está al medio, lo más grande. Y después otros puntitos, también si se le puede hacer zoom a la imagen, van a ver que están cuatro de sus lunas dándole vuelta. Eso se ve con telescopios y binoculares. Claro. No se ve a simple vista. Júpiter se ve a simple vista como una estrella, ¿no? Pero cuando vos le aplicás binoculares y telescopios, ya se ven las cuatro lunas que le dan vuelta. Es lo que le permitió a Galileo Galilei decir que hay otras cosas que orbitan en el universo que la Tierra que gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces se creía que la Tierra era el centro del universo. No, no era así. Bueno, lo que estamos viendo ahí es una astrofotografía también de campo amplio. Ven las estrellas en forma de redondel, como que va girando. Eso es apuntando al polo sur celeste de la Tierra, exponiendo la foto, y vos te das cuenta como el cielo gira de este hacia oeste, apuntando al polo sur. Y se ven esas rayas que forman como una rueda en el cielo. Exponiendo la foto se ve así. A ver si tenemos alguna más. Y bueno, esa es una astrofotografía de la Luna, de la Luna llena. Esa creo que la hice el mes pasado, con el telescopio más grande que tengo. Bueno, ahí se ve ese gran punto, esa raya, esa araña, el gran cráter Tichos, que se llama el Tico Brahe, ¿no? Que ese cráter mide más o menos 80 kilómetros de diámetro, ¿no? Y se ve como una especie de araña. Eso se ve todo por el ocular del telescopio. Yo estoy anonadada, así que se lo escucho. No, no, no. Es una gran astrofotografía, ¿no? Uno ve la Luna acá y la ve como una manchita, con formita a veces que le encuentran, formita de conejo, a los mares, pero cuando aplicás aumento en los telescopios se ve así. Y eso es lo que ve la gente siempre cada vez que va al observatorio, con 110 aumentos. Un aumento importante con un telescopio, digamos, ya profesional. Claro. Y bueno, ahí estamos de vuelta con una foto de campo amplio, eso del Centro Galáctico de la Vía Láctea, ¿no? Bueno, 26.000 años de luz hacia adentro, adentro de esa nubosidad está el agujero negro Sagitario A, ¿no? El agujero negro de la Vía Láctea. Y es una gran nube que se ve, hay cientos de miles de millones de estrellas ahí adentro, ¿no? Y se ve a simple vista. Eso vos vas al campo y lo ves a simple vista. No con colores definidos, porque en la vista no tenemos gran saturación de colores, pero cuando vos exponés en la astrofotografía, se ve así. ¡Qué increíble! Esas son todas las maravillas que tenemos en el cielo. Sí. Y bueno, ahí tenemos un amanecer con la luna en menguante, en fase menguante, una uñita, con el planeta Júpiter al lado, ¿no? Bien. Esas se llaman las conjunciones, ¿no? En este caso, la luna y un planeta. Obviamente la luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra y Júpiter está en este momento a 700 millones. Pero desde nuestro punto de vista, están al lado, están pegaditos. Claro. Y se ve, bueno, en esa foto no creo que se logre ver, pero se ve la luna, Júpiter y las cuatro lunitas que le dan vuelta. Perfecto. Bueno, Víctor, te agradecemos enormemente. Para mí ha sido un placer, como siempre, escucharte y aún más con estas explicaciones que nos has traído a través de las imágenes y, por supuesto, invitar a la gente que, más allá de verlos a través de la televisión y de estas fotos, pueden ir a verlo en vivo y en directo, realmente, a través de todos estos aparatos. Sí, sí, nada se compara con la cosa, con la experiencia de observar por el ocular de un telescopio, ¿no? Bueno, yo trato de hacer la astrofotografía lo más natural posible para que la gente vea cómo se ve, ¿no? Pero, bueno, no hay como una experiencia, digamos, de vivir la experiencia de ver por el ocular de un telescopio. Bien. Vamos a recordar, por favor, la forma de contactarte, de ver, porque, como siempre, pueden seguirte a través de las redes sociales y, de esta forma, ir enterándose o ver aún más de estas pequeñas y algunas fotos que compartíamos en las redes sociales de Víctor. Es un mundo astronómico, por supuesto. Y desde ya también, si desean poder invitarlo a diferentes espacios para que sigas despuntando el vicio, como se dice usualmente. Sí, sí, sí. Bueno, en esta noche, que tenemos, digamos, noches, digamos, horribles, muy, muy... El cielo lleno de nubes, bueno, estamos complicados. Se puede hacer poco, pero, bueno, cuando se abre un poquito el cilto, el cielo ahí aprovechamos de vuelta a la observación. Pero, bueno, el contacto es Víctor Manuel Casadei en Facebook y en Instagram, observatorio abreviado, observatorio abreviado, Galileo Galea IPT. Bien. Y consultarte como una sugerencia, un tip, porque, bueno, obviamente no todos contamos con estas herramientas, pero tal vez deseamos escaparnos a algún lugar en Venado Tuerto, cercano, al menos aquí. ¿Hay algún sitio que vos digas, los invito, les sugiero ir a tal lado si, aunque sea a simple vista, desean ver el cielo de otra manera sin tanta contaminación lumínica? Exactamente. Bueno, como siempre les digo que astronomía se hace a simple vista. La astronomía se empieza siempre haciendo a simple vista. Se pueden descargar como para apoyarse en los teléfonos del Stellarium, que es como un observatorio. Entonces vos apuntás al teléfono y te va indicando las posiciones de la Luna, de los planetas, la eclíptica, de dónde salen los planetas, la Luna, dónde se ponen, las constelaciones. Entonces con esas aplicaciones, que en el Stellarium sirve mucho, como para arrancar, sirve, ¿no? Después hay que estudiar astronomía, que hay miles de cientos de cursos en YouTube. Podés ir aprendiendo. Yo aprendí así, digamos, por curso, por mirar el cielo, por bajarme la aplicación y después constancia, noche tras noche, tras noche, y observando y aprendiendo los patrones del cielo, las lógicas del cielo, ¿no? Cómo se mueve el cielo. Y bueno, para hacer espacio profundo, obviamente hay que salirse de Venado para querer ver galaxias, cúmulos globulares, cúmulos abiertos. 5 o 10 kilómetros ya te sirven, ¿no? Bien. Pero se puede hacer mucha astronomía ciudadana, digamos. Planetas, lunas, se puede hacer tranquilamente de la ciudad. Yo armo el observatorio en el peor cielo de Venado, en la Plaza San Martín, que mirás para arriba y contás 100 estrellas. Pero para lunar planetaria alcanza. Claro. Si ya quiero hacer espacio profundo, sí, me tengo que ir por lo menos al empalme. Claro. 5 o 10 kilómetros como para recuperar un poco de buen cielo. Claro. Y después me voy a los campos de Córdoba, que ya me voy a un cielo de calidad inmejorable, y ahí sí ya me despundo el vicio con espacio profundo, ¿no? Y noche sin luna. La luna es una gran enemiga, entonces tengo que esperar a que la luna haga todo su ciclo, que no esté de madrugada, como para yo ya hacer espacio profundo. Muchas gracias, Víctor. Y te decimos hasta pronto, porque siempre queda mucho más por descubrir, por preguntar. Podemos hablar todo el día. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vos, Renata. Así pasaba en este caso una vez más, desde el VER TV, y agradecemos enormemente, como siempre, por la predisposición de Víctor Casadell, como nos contaba, que empezó con este hobby, con esta vocación, cómo fue el inicio, y actualmente también lo sigue realizando, pero nos permite a todos, de alguna manera, también tener y acercarnos a esta experiencia directa. Así que lo pueden seguir en redes sociales, contactarse con él, hacer propuestas, y seguramente se pondrán en marcha diferentes proyectos.